¿Quieres que yo me sienta bien? Me va a ir antes de entrar, compadre. No, no, realmente no. Hablando de corazón. Para que yo me arrodille y me pueda levantar es muy difícil. No, de corazón les digo, para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Yo tengo una química, una onda maravillosa. Ya hace mucho que venimos trabajando. Demasiado tiempo juntos para romper este amor. Claro, o sea, es una tontería. En los amores siempre hay, digamos, si no, no son amores. Porque si está todo bien hay que preocuparse. Es mentira, ya es fidel en Cuba. Es mentira, porque cuando está todo bien puede que se te viene una tormenta. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que cuando los altibajos después los reencuentros son más amorosos, son más cariñosos, son más fuertes, son más eficientes. Pero tú ya no es hipotéticamente, ¿no? No, no, no. Y por favor, es que la medalla, mi querido. Ah, ok. Es regalo, no te asustes, no hay problema ningún. Lo voy a poner aquí afuera, además, bien lejos, sin tormento ninguno. Ah, va a matar el estilo ahí, va a matar el estilo. Mírame a los ojos, tío. Mírame a los ojos. Un gusto para ellos. No, un gusto para mí, chicos, de verdad, de corazón. Mañana la papa caliente. Y mañana. Cuidado, chiquita, mamita.